Hola Géminis, hoy es miércoles 6 de febrero de 2019 y antes que nada anunciaros que este viernes día 8 en nuestro canal haremos nuestro primer directo. Será a las 9 de la noche hora española que equivale a las 2 del mediodía de México. Podéis observar vuestra hora dependiendo del país haciendo los cálculos pertinentes. No puedo dar todas las horas de cada país pero si son las 2 del mediodía en México pues sabréis más o menos cuando cae en vuestra zona. Será nuestro primer directo y haremos una sesión de unas 2 horas de preguntas y respuestas que quieras hacerle al oráculo del péndulo que será algo fascinante y mágico. Te espero entonces el viernes aquí en nuestro canal. Y ahora vamos contigo Géminis, con tu predicción. Lo que más necesitabas en este ciclo ya está tocando a las puertas de tu corazón. Debes prepararte emocionalmente para un encuentro fortuito que podrá cambiar tu vida durante estos próximos días y darte una nueva razón para continuar el camino que hayas emprendido en tu realidad amorosa. Existe una magnífica oportunidad para resolver una cuestión sentimental que te haya estado inquietando y recuperar la armonía emocional en tu relación. No hay nada que impida tu dicha, al menos si te propones ser feliz a toda costa y no sigues viviendo pendiente del que dirán. Tienes luz verde para ser dichoso o dichosa y por lo tanto no lo olvides. Vamos ahora con los detalles del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, mucho cuidado con los movimientos musculares bruscos. Estás algo propenso o propensa a las hernias discales o abdominales, sobre todo en horas de la mañana. De ahí la importancia de tomar medidas de precaución si estás asistiendo a algún gimnasio o practicando deportes por tu cuenta. Ten cuidado con exceder demasiado el límite físico que tú tengas establecido. En cuanto al trabajo, la onda actual que vibra en tu horóscopo relacionada con una actividad laboral es muy positiva, así que anímate estos días y si tuviste problemas con alguien en tu empresa o estás algo desanimado o desanimada porque las cosas no te salieron como debías, vas a ver cómo todo esto cambia en muy pocos días. En cuanto a la economía, te vas a encontrar frente a una situación inesperada que demandará la aplicación de toda tu experiencia profesional y conocimientos para poder resolverla de forma apropiada. Felizmente con tu elegancia y discreción y la inteligencia innata típica de tu signo geminiano, encontrarás salidas ingeniosas a los problemas que pudieran haberse presentado. En cuanto al amor, planea desde ahora lo que vas a hacer hacia finales de semana, pues el tiempo corre muy rápido y si te propones una actividad especial podrás desde ahora comprar billetes o boletos y prepararte para esa opción muy positiva, ya sea una segunda luna de miel o la reconquista de la persona de tus sueños, nunca se sabe. Si estás soltero o soltera, vete preparando para un fin de semana diferente, dinámico y lleno de alegrías. A nivel energético, hoy tu energía es intermedia por la mañana, pero irá ascendiendo hacia lo alto. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es tu sensibilidad y la forma delicada con la que acometes las diferentes tareas que tienes frente a ti. Lo harás todo con inteligencia emocional, que eso siempre es una ventaja. En negativo, lo que tienes que evitar es gastar en un día lo que debe alcanzarte para un mes pensando que el dinero cae del cielo en un toque de azar. Y cuidado con el llamado optimismo ciego, o sea, dejarlo todo únicamente para la casualidad, porque al final puedes terminar pillándote los dedos. En cuanto a los estudiantes, hoy tienes un día muy estable, con mucha creatividad, mucho dinamismo, te vas a sentir muy bien, muy capacitado o capacitada para emprender las cosas que tengas que hacer. En cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día fantástico con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Aries, tienes fortaleza, decisión, activación de energías y muy buena productividad interior. En segundo lugar, con personas del signo de Leo, tienes armonía. También hoy con Leo te puede ayudar, sobre todo si tienes algún proyecto atascado, que parece como que no termina de arrancar, un consejo a alguien del signo de Leo, te puede ir de maravilla. Y en tercer lugar, con personas del signo de Libra, equilibrio, paciencia, dinamismo y también un poquito de liderazgo. Es como que tú puedes ayudar a Libra y juntos construir algo interesante por vivir. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Tauro, pero ya sabes que solamente es por hoy y solo si discutes, si no, no pasa nada. Sin más, disfruta de tu excelente día, Géminis. ¡Hasta mañana!